¿Qué tal? Fíjate, la situación es muy clara. En la asamblea del 10 de enero, el señor Pacheco fue vacado de la presidencia del club y yo como primer vicepresidente asumí, asumo o asumo la presidencia del club, ¿no? Y eso nos da todo el derecho de poder entrar al Monumental y entrar a Lolo y entrar a Campomar y todo, ¿no? No tenemos ningún problema en hacerlo. Claro, ese es el aspecto, digamos, patrimonial o administrativo, pero el tema en relación a los jugadores, en relación al campeonato, en relación a la parte deportiva, ¿quién es el interlocutor válido frente a las autoridades deportivas que rigen el campeonato? Bueno, por supuesto que yo. Y además la gente que nos representa en la asociación. Ahí hay algunos temas pendientes porque nos ha solicitado la federación una documentación que estamos presentando hoy día con también la programación, por supuesto, de pago con la agremiación, que ya se está también conversando con ellos. Así que estamos caminando firmemente a ordenar el tema de la U, ¿no? El mundo, Inea, ¿qué tal? Buenos días. Habla Gonzalo Núñez, ¿cómo está? ¿Qué va a pasar hoy día en el Monumental? ¿Van a entrenar? ¿Quién es el nuevo entrenador? En este momento, en el Monumental, estamos acá, ellos, tengo entendido que el equipo ha ido a entrenar a otro lado, pero comprendo que los jugadores, que hay muchos de ellos que son menores, bastante menores, estas se dejan influenciar por gente mayor y, bueno, por Chemo del Solar, que no es entrenador de la U, no tiene ningún contrato con la U firmado. Y, bueno, nuestra promesa de pagarles el día viernes, que va a ser cumplida, como ha sido prometido, y entonces ellos van a regresar normalmente a entrenar con nosotros, donde a ellos les corresponde. Quiero decirles a los jugadores... Sí, no, a pesar de que los jugadores han dicho que están a muerte con Chemo del Solar. Bueno, pero es que Chemo del Solar no le paga sus sueldos, ¿comprendes? Lo que pasa es que esta gente, todas ellas, se han acostumbrado a que no les pagan, a que no cobran. Esto ya viene de tantos meses atrás, una barbaridad hecha por este señor Pacheco, que no está solamente destruyendo a la U, sino destruye el fútbol peruano. Se ha mandado y ha hecho barbaridades y ha utilizado todo el abecedario, el abecedario entero para hacer barbaridades, ¿no? Bueno... Y realmente estamos muy fascinados con eso, pero yo estoy seguro que el equipo va a regresar tranquilamente, los jugadores van a ir viniendo, porque comprende, evidentemente, de que lo que nosotros les ofrecemos es lo válido. Ellos son... todos son empleados del club y tienen que venir al club. Acá es donde deben entrenar. Se anunció al chileno... Eso será un día o dos y después eso va a terminar, ¿no? Se anunció al chileno Díaz primero como entrenador, ahora se anuncia a Juan Reynoso, que desmiente la información desde México. ¿Quién va a ser el entrenador? Bueno, evidentemente hemos conversado con él, pero todavía está eso en... digamos que es parte de nuestra estrategia. Ha salido al aire, evidentemente. Sí, pero bueno, primero vamos a... van a comenzar a entrenar básicamente todos los chicos con una persona conocida para ellos y después todo se va a normalizar en los próximos días, ¿no? O sea que no hay posibilidad de... No puedo hablar mucho del tema. No hay ninguna posibilidad... Y así que prefiero que quede ahí nomás por ahora, ¿no? O sea que no hay ninguna posibilidad de que Chemo pueda volver a ser entrenador con un nuevo contrato con ustedes. No, es que lo que pasa es que nosotros a Chemo le hemos pasado una carta onatarial ya hace buenos días, ya antes, incluso antes de Navidad, y le hemos solicitado que nos presente su contrato para ver, para analizarlo con él. Pero él sencillamente ha hecho caso omiso a nuestro buen trato, porque nosotros no somos personas de mal vivir, ni mucho menos, al revés. Lo que queremos es que las cosas se manejen como tienen que ser manejadas, manejadas, en orden y honorablemente, como lo he propuesto a todos, ¿no? Pero él no, sencillamente no ha hecho caso a nuestras cartas, ni a los llamados del doctor Bazán, y sencillamente no ha hecho nada. Y lo cual realmente nos tiene... Bueno, en este momento nos está fascinando un poco, pero los jugadores van a comprender tranquilamente de qué es lo que... ¿Dónde tienen que ir, no? Son empleados del club y tienen que venir. Gracias. Gracias. Gracias.